¡Gloria! 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 ¡Aleluya! Agradecemos esta oportunidad que el Señor nos brinda de poder, aleluya, estar en este tercer día de campaña jubileo, aleluya, hombre de valor siguiendo las piscinas ¡Aleluya! Para mí es un gozo y un privilegio de que se me honra entre tantos predicadores buenos que hay aquí en la ciudad de la Florida y que se me haya escogido para esta noche, para mí es más que un privilegio un gozo poder estar con ustedes y compartir de las ricas bendiciones del Señor, sabiendo que Dios tiene algo especial para nosotros en esta preciosa noche, cuando lo crees ¡Amén! Dios tiene algo especial para ti en esta noche ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sobre este lugar y lo que siento, aleluya, como si estuviera en casa ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria y honra al Señor que ya fue la pasión de algunos tres años para cuatro ya estamos maturriando en la bella ciudad de Quisín ¡Gloria y en la iglesia centro de unción y amigamiento! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por mi amada esposa, Vivi Hernández ¡Aleluya! Por aquí está uno de los hermanos que nos ayuda en el área de audiovisión en la iglesia, nuestro hermano Chucky ¡Aleluya! También encargado de los... ¡Aleluya! ¡Aleluya! También encargado de las promociones, aleluya y en la iglesia, también parte de la directiva de los caballeros ¡Amén! Y la nueva adquisición, amén, aleluya, nuestro hermano Bernardo ¡Aleluya! ¡Aleluya por ahí! ¡Aleluya! ¡Gloria a ser el cordero del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya a que usted lo vea así, engaña, ¿verdad que sí? ¡Aleluya! ¡Gloria a ser el cordero del Señor! ¡Aleluya! Y más que una bendición, gozo, poder tenerlos y estar con nosotros en esta hora ¡Aleluya! Pero yo quiero, aleluya, no dejar pasar por alto a mi voz de trompeta ¡Aleluya! ¡Aleluya a que es mi amada esposa! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y que les salude en esta preciosa noche a todas esas mujeres y a todos esos hombres que están aquí ¡Cuántos adoran la gloria del Señor! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a su nombre de iglesia! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya a su nombre de iglesia! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a que alguien viva a recibir algo de parte del Señor! ¡Aleluya! ¡Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies! ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Caso! ¡Caso! ¡Pero también le voy a dar la felicidad a esa mujer de guerra! ¡Caso! 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 ¡Aleluya a Dios! 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 Aleluya Amén Aleluya 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 Amén Aleluya 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No es solamente esperar lo que Dios dirá hacer. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios cuando es fiel sus manos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! 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 ¡Ayayos! No hay tiempo, no hay suerte, abriendo caminos, quebrando caderas, sacando espinas, marcha su sangre, contigo a luchar, en la revuelta nadie puede cerrar, 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 Yo quiero que todo este cajón está a mi lado Dios sabe lo que dice Que nadie puede ser bravo Por favor, dígale que está sonando La vuelta que Dios abre No hay diablos que diga Mira, dice La vuelta que Dios abre No hay diablos que no cierre 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 Y yo no entiendo Y cuando cabezas Y cuando cabezas Y cuando subas Y cuando subas Y en la revuelta Nadie puede esperar Tóca en el aire más pena Tóca en la persona Tóca en la persona La persona más linda que usted Y dígale La puerta que Dios abre Nadie la cierre Y si usted es muy bonito Aunque sea tan más feo que usted Y dígale La puerta que Dios abre Nadie abre lo que la cierre Y si usted es muy bonito Y si usted es muy bonito Aunque sea tan más feo que usted Y dígale La puerta que Dios abre No hay que abrir lo que la cierre Y si usted es muy bonito No hay que abrir lo que la cierre 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 ¡Suscríbete! 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 que es lo que está sucediendo con ti entonces todos ustedes están viendo que lo que tu vida está fluyendo es victoria estos andan enojados perdón acatió a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de como había matado espada a todos los profetas entonces el Dios de Jezabel a Elías un mensajero cuídate de los mensajeros cuídate de los mensajeros diciendo así me hagan los dioses y aún mañana si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos viendo pues el peligro dile que está a tu lado era peligrosa esta mujer era peligrosa esta mujer viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Seba que está en Judá y dejó allí a su criado y ahí se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un y deseando que dijo basta ya oye va quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las aguas una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te resta se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta oré el monte de Dios y aquí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo que haces aquí elías él respondió he sentido un vivo celo por Jehová porque los hijos de Israel han dejado tus pastos han derribado tus altares y han matado espadas tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y él le dijo salto en el ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová paseaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y que roba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado cuando lo oyó elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo que haces aquí alías él respondió he sentido un vivo cero por Jehová Dios que los ejército porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y me dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llega y llegarás y unirás a Hacer con rey de Siria a Jehová hijo de Nimesi unirás por rey sobre Israel a Eliseo hijo de Zafá de Abel Meola unirás para que sea profeta en tu lugar y el que escapara de la espada de Hazael Jehová lo matará y el que escapara de la espada de Jehová Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel cuyeto siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron dígame que está a tu lado sal de debajo del bebé puede sentarse un poco sal de debajo de debajo Bueno, aleluya Gloria a Dios Aleluya Este gran profeta Había ganado una victoria Señalada sobre el mar La figura siniestra De Jezabel Que hacía Que Elías Se esconda Que hace que Elías Se esconda Me llama la atención, amados Que hay espíritus Dentro de las congregaciones Que son las que destruyen las congregaciones El espíritu de Jezabel Es un espíritu que destruye Nuestra congregación Y si no le prestamos atención Destruye al hombre de Dios Destruye a la familia Y destruye Todo aquel que quiera hacer La voluntad de Dios Amén Gloria a Dios Si usted estudia El espíritu de Jezabel Se va a dar cuenta Que hay mucho más allá De lo que usted piensa Porque también anda El espíritu de Azarón Y estos dos Son casi iguales El espíritu de Jezabel Y el espíritu de Azarón Aleluya Siempre están en contra Del liderazgo Aleluya Gloria a Dios El espíritu de Jezabel Y el espíritu de Azarón Son los que quieren mantener El control del asunto Aleluya Son los que quieren estar En primera plana Ay Jehová Son los que quieren brillar A aquellos Nadie más puede brillar Gloria a Dios Son los que se levanten En contra de la obra En contra del corazón En contra de los evangelistas En contra de aquel Que se van a hacer Lo que Dios levantó a hacer A Jezabel No le gusta el fuego A Jezabel No le gusta el fuego A Jezabel Gloria a Dios Aleluya Cuídate del espíritu De Jezabel Fíjense Imagínate Que estamos Que tenía tanto poder Que luego que Elías Obtiene la victoria Dice que Acabitó A Jezabel La nueva De todo lo que había Había hecho Elías Y entonces Dice que Jezabel Envió mensajeros No fue ella Porque Jezabel Tiene aleluya Un grupo de tres personas Que trabajan En su visión ¡Santo! ¡Ay Jehová! ¡Ay Jehová! Jezabel Tiene personas A su disposición ¿Sabes cuál más? ¿Qué más tiene el espíritu de Asalón Y el espíritu de Jezabel Con similitud Son gente Aleluya Que va buscando El carisma De los demás ¡Joder! ¡Hacer de Dios! ¡Santo! ¡Santo! ¿Qué fue lo que hizo Asalón? Para ganarse el cuerpo Buscar el cariño Buscar el afecto Darle palabra de amor A los que estaban heridos Iban los consolados ¡Aleluya! Porque el espíritu de Asalón Y el espíritu de Jezabel Lo que hace es Buscar a la persona Y darle algo Que quizás todavía En el camino No se le ha dado ¡Aleluya! Pero el único fin es No, tener de esa persona ¡Aleluya! La, la, la La confianza Y el favoritismo Para hacer lo que ella quiere hacer ¡Tanto es Jezabel! ¡Tanto! Acá le dice a Jezabel Lo que Elías había hecho Y que había derrotado A los profetas de Baal ¡Aleluya! Y la victoria que había Así lo había hecho Por medio de De él Y dice que mandó ¡Aleluya! Y le dice Un, le mandó un mensaje A Elías Y le dijo ¡Elías! Así le hagan los dioses Y aún me llaman Si mañana Estas horas Yo he puesto Tu persona Como la una De ellos Se escucha esto ¡Aleluya! A ver personas Que son amenazadas Y más por esto ¡Tanto! Son a veces Nosotros como creyentes Yo no voy a criticar Elías ¡Gloria a Dios! Porque quien Quiere en medio De una guerra Y siento amenazado No siente el deseo De salir corriendo ¡Tanto es Jehová! Hoy podemos adorar a Dios Con toda libertad ¡Amén! Pero ahorita Salimos de esa puerta Para afuera Y recibimos una mala noticia Y eso hace que nosotros Nos entristestemos Y aquí Retrocedemos Y nos olvidamos De la victoria Y nos enfoquemos De problemas ¡Tanto es Jehová! ¡Tanto! Si hay algo Que la iglesia En este tiempo Está perdiendo Es en aquel momento O la manera De nosotros Vivir enfocados en Dios ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Por eso Todo este año Yo puse un tema En mi iglesia ¡Gloria! Y le puse Enfocados en Dios ¿Qué estoy diciendo con esto? Va a venir el problema Enfocado en Dios ¡Amén! ¡Va a hablar de ti! Enfocado en Dios ¡Se va a levantar la tormenta Enfocado en Dios! ¡Que se van a buscar La tarde Enfocado en Dios ¡Gloria! ¡Gloria! La gente Te va a traicionar Enfocado ¡No es tanto! No podemos Prestar atención ¡Aleluya! A nuestro Al que nos está amenazando Debemos prestar atención A las victorias Que hemos tenido hasta ahora ¡Amén! ¡Gloria a Dios! El problema Que muchos creen Que lo comparto Si a ustedes les gusta esto Pero hay un Hay un gran problema Con la iglesia Ventecostal ¡Santo! ¡Aleluya! Hay un Me mire así ¡Santo! Hay un gran problema Con la iglesia Ventecostal ¿Y cuál es el problema? Pregúnteme ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que le damos más fuerza A lo negativo Que a lo mucho ¡Ay! ¡Santo! Yo puedo decir que hay cinco ángeles aquí En este culto En esta noche Y nadie se sacude Pero le digo que hay tres demonios Y te aseguro que con mucho manza ¡Santo! 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 ¡Aleluya! 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 Porque él sabía que Jezabel Lo que hablaba En el Espíritu ¡Santo! Él sabía que Jezabel Tenía poder Pero no Lo que no sabía Elías Que parece que se le olvidó Era que él estaba también Cubierto por la senda ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y dice que se fue por el desierto Y un día de camino Vino y se sentó debajo de un enebro Óigame El enebro Aquí simboliza El ataque del abatimiento El ataque del aplastamiento ¡Santo! Y algo bien importante El cansancio ¡Aleluya! ¡Dios es bueno! La gente dentro de nuestras congregaciones Están viviendo el cansancio En sus vidas ¡Santo! ¡Santo es Jehová! ¡Santo es Jehová! ¡Santo es Jehová! Hay algo Que es peor que tu carne A veces puede decir Usted puede diferir por mí No estoy ¡Aleluya! Si no quiere no la cesta Pero hay algo peor Que la carne Y es nuestro cansancio ¡Santo es Jehová! Un cuerpo cansado No puede manifestar A su mayor plenitud Una opción de Dios ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Un predicador estaba hablando Y decía Que Sansón ¡Aleluya! Y compartí esto en mi iglesia El dominador Sansón Sansón No se cae No se cae Porque se enamora de la liga ¡Santo! Si usted se fija Cuando usted busca Usted se va a dar cuenta Que Sansón Cada vez que Dalila Lo acorralaba ¿Cómo lo cogía? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo es Jehová! ¡Amén! 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 Es como un drama Que se va a poner interesante ¡Habla, Señor! ¡Gloria! ¿Cómo lo cogió? ¡Dormido! No hay pecado en cansarse Porque el ser humano Recibe el cansancio El ser humano Aleluya Recibe El agotamiento De la vida Del proceso De la prueba Aleluya El problema No estaba en que Sansón Se había cansado El problema fue En donde estaba descansando ¡Santo! ¡Ay, santo! El problema es En donde estaba descansando En la falta De la que le he querido ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!